Empezamos hace tres años con un amigo, hoy socio, Cristian Bonadeo Míguens, a cultivar. Y este año recién pudimos lograr la altura de vara pedida por el mercado y el tamaño de flor. Empezamos a vender en florerías y nos contacta de una florería en Buenos Aires para justamente hacer las pruebas para los ramos del G20. Bueno, empezamos de a poco e hicimos una prueba, ellas junto con la primera dama, que iba dando las correcciones y así es como llegó con los distintos colores. La primera dama pidió pedonías blancas, la cual nosotros teníamos, y junto blancas y rosas, y empezaron a probar, a probar, a probar, y bueno, hasta que dieron con el gusto exacto de ella y así fue. ¿Qué características tiene esta flor? ¿Cuán grande es? Y también cuántas fueron, ¿no? ¿Qué cantidad? Flores fueron 600 flores en total, y algunas otras más para el tema de las pruebas. La flor es una flor blanca, grande, es muy bonita y tiene un muy lindo aroma. ¿Es una flor argentina, es una flor de otro lugar? ¿Sabés que, digamos, se aclimata bien acá a Tandil? Se aclimata muy bien a Tandil, hay tres cultivos en la Argentina, de los cuales uno está en Balcarce, otro está en Trevelin, y otro, bueno, tenemos nosotros el tercero. La amplitud térmica de la ciudad de Tandil nos permite que la planta se decube muy bien, y bueno, logremos la calidad de flor que hoy tenemos. ¿Florece una sola vez al año y da sobre 20 días más o menos? Sí, florece mediados de octubre, principios de octubre, mediados de octubre, y dependemos mucho del clima en cuanto se alargue la producción, la floración. Pero básicamente son dos meses de floración, en el caso de que llegue a haber buen clima, que no fue el caso de este año. ¿Es que le llamamos buen clima? ¿Que no hay tanta helada? No, no, al contrario, helada sí, frío sí, pero lo que no tiene que haber es mucha lluvia o granizo, como hubo este año, que nos rompió bastante de la producción. ¿Cuánto es la extensión más o menos? ¿Cuánto es el terreno? ¿En hectáreas? Nosotros tenemos 5.000 plantas, más o menos son media hectárea, y tenemos 5 variedades distintas, que van desde un bordó muy fuerte, pasando por rosa, un rosado claro casi blanco, hasta llegar a un blanco intenso, que es un blanco puro, que en este caso es el que eligió la primera dama. Sí, bueno, me imagino que contento, ¿no?, de haber estado participando en un evento como este, digo, y también que lo hayan elegido. Sí, muy contento, como siempre, bueno, representando a Tandil, y este año abrimos al público el cultivo y pudo ir mucha gente de acá de Tandil. Sobre todo cuando estaría florecido, me imagino que sería hermoso. Sí, es hermoso, estamos en un lugar muy bonito, se mezcla con la sierra, así que muy lindo, ya este año no, pero para el año que viene vamos a estar invitando nuevamente al público para que se pueda acercar.